Padre Hermano Andresia, bendiciones hermano, gracias por tu apoyo Y mi amor, amén Trabajar por el Señor, trabajar por el Señor Hermano, hermana Trabajar por el Señor, con todo mi corazón Llega momento de luchas y pruebas en tu ministerio Con lágrimas tu siembra, con alegría se ganará Llega momento en que sentimos que ya no podemos seguir continuar Trabajar por el Señor, con todo mi corazón Madre mía que estoy delante de Dios Trabajar por el Señor, trabajar por el Señor Trabajar por el Señor, con todo mi corazón 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 Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor, con todo el Señor Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Con todo el corazón Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Con todo el corazón Trabajar por el Señor Y que Dios te recompensa El obra que Dios te va a recompensar, hermano Trabajar por el Señor 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 Y en otra recta pensé una cosa Es que la vida de tu hermana tuana Y en otra recta pensé una cosa Y en otra recta pensé una cosa Y en otra recta pensé una cosa